Señoras y señores Les voy a contarles del crecimiento que yo tuve en mi llanura Trabajando con mis padres todos los días desde que era una criatura Apenas con cuatro añitos, aunque no crean me asignaron la montura Pastoreaba unos becerros poquito a poco en el lomo de una mula Allá ascendía a becerreros, en el chiquero con la madrugada oscura Mi parecito me decía, zúmbeme lo otro Muchachome en el coroto, suélteme el de la lebuna A ver si ordeñando esta puedo llenarla con fuma Porque hay que fabricar el queso, la brega hoy va a ser más dura Yo tenía que rajar leña, cargar el agua cerquita de una laguna Con tres pimpinas, dos tapadas de totumo Corrió santo, se lo juro, en el anca hay una burra Convertido en chocotero, yo era su única ayuda Y en la casa mi viejita me recibía con ternura Música 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 Cuando cumplí catorce años Me fui pa' un acto sobre mi cabalgadura A demostrar fuertemente que era un muchacho de sobrada envergadura Después de ordeñar las vacas Y de soltarlas toditas una por una Encillábamos las bestias y en la sabana bregábamos con bravura En tiempo de vaquería había alegría porque uno trabaja y suda Y nos formamos montando otro cerrero de soga y cachila pero que a nadie le quede duda Aspirando con el tiempo llegar a mejor altura De ser un buen caporal porque es lo que uno procura Mi formación de llanero se las reitero al pie del arpa montuna Y no la cambio ni que me ofrezcan millones a colioros por montones Yo preferiría la tumba Esa la llevo en mi mente completamente segura Porque de ser lo contrario yo viviría una tortura Música Música Música